Bueno, dijimos, creo que los nervios, obviamente, antes de una intervención, por más sencilla que a veces sea, los nervios siempre están del lado. Lo importante es que al lado de Eric siempre ha estado la familia que lo quiere, y que lo quiere mucho, no solamente la familia de combate, sino también... Su bomboncito, ¿no? Su bomboncito está al costado. Oye, y el bombón, al parecer, ya despertó luego de la operación, luego de este proceso de recuperación que viene, que va a ser bastante complicado, pero como lo dijo él, va a depender de mí si es que me recupero en cuatro, en tres o en dos meses, ¿sí? No, va a depender, estoy haciendo las veces de él. Va a depender de mí. En unos cuantos minutos, vamos a verlo a Eric, tenemos imágenes de él, él todavía no nos puede responder. Esto es ahorita en vivo, nos está escuchando, ahorita nos está escuchando, lamentablemente no puede hablar, porque después de la operación, obviamente está un poquito adormecido también, pero sabemos que Eric es paquín, como dice él, ¿no? Por la carita, me imagino que está contento desde luego de la operación, o sea, hasta cierta manera, de una manera está bastante contento, porque ha sido un resultado positivo luego de todo esto. Este, mi querido Eric, sabemos que nos estás escuchando, el apoyo acá ha estado desde el día de ayer, desde antes de ayer que te lesionaste, ayer en la clínica, hoy en la operación, y hoy todo el Perú está contigo. Eric, simplemente desde acá, de parte de toda la familia de combate, decirte que se te extraña mucho, a pesar de haber sido muy pocos días lo que estuviste con nosotros, se te extraña mucho, creo que tenías una vibra, y tienes una vibra muy positiva, y creo que eso es lo que te va a ayudar a ti, a como lo dijiste el día de ayer, recuperarte mucho más rápido de lo que cualquier doctor podría decir, porque está en uno mismo, obviamente, que te puedas recuperar. Y tus compañeros del equipo rojo quieren hacer extensivo este saludo. A ver, vengan chicos, vengan, vengan, si quieren decir algo. Yo me acerco, Karen, algo que decirle a Eric. Yo le dije ayer, que Dios algunas veces nos pone en circunstancias difíciles, porque tenemos que prepararnos para las cosas maravillosas que nos va a dar, en abundancia Eric. Tú tienes mucho que dar en combate, y toda la familia de combate te está esperando con los brazos abiertos. Qué bonito, qué bonito. Este, mi querido, ¿dónde está Marito? Algo que decirle a... ¿Para qué? Ah, Eric, la peor parte de todo ya pasó. Bueno, ahora, seguir para adelante, darle con fuerza. Tienes una familia aquí, tienes una familia en tu país, pero tienes una familia aquí, hermano. Que te queremos, que te apoyamos, y que vamos a estar contigo. Así que, un abrazo en parte del equipo rojo, en parte de nuestra palomita. Algo que decirle a Eric. Nada, qué bueno, ahora viene la recuperación, que es lo más importante, pensamiento positivo. Así como Mario dijo, estamos contigo, te vamos a visitar, te vamos a cuidar, a engreir, así que va a estar en buenas manos. A ver, Coto, ¿quiere decir algo? Oye, yo nada más quiero decir algo. Eric, recupérate pronto, porque este equipo rojo te quiere ver de vuelta, ¿sí o no? Mira la barra. Ahora, yo me voy para este lado, están los chicos del equipo verde. Como siempre le hemos dicho, combates una familia, y finalmente los colores el día de hoy no existen. Mi querido Nico, ¿qué podrías decirle al bombón en este momento? Ya está, creo que con otro semblante, con otra carita. ¿Qué tendrías que decirle? El gran bombón. Oye, mi hermano, hoy día estuve contigo, te mando un abrazo muy fuerte, sabes que eso es parte de la competencia, son cosas que pasan, pero toda tu buena vibra, ya te dije, todo está en la mente, hermano. Mentalízate y seguramente te vas a mejorar muy pronto, tienes nuestro apoyo. Además, tienes ahí, mi querido Eric, una personita que te va, que te hace cariñito, que te engrina. Una masajista, yo fui a verlo y tenía una masajista. Tiene lavecitos en el pie, en el cuellito, el dedito. Peluchito por aquí, peluchito por allá. Pero bueno, mi querido Israel, tú eres de los más antiguos en combate, junto con Mario Iribarren. Y quiero que le transmitas un poquito a Eric, cuando pasan este tipo de situaciones en combate, ¿qué es lo que siente esta familia? Ahí es donde más te das cuenta quiénes son tus amigos, quiénes son tus hermanos acá. Yo te deseo, bueno, está más que visto que todo salió bien. Fíjate recuperando bien, te voy a mandar una mancuernita para que tu bracito no se haga así. Y bueno, no, mentira. Un abrazo, hermano, te estamos esperando acá. Fuerza, ya sabes, tienes a tu equipo rojo y tus hermanos del verde también te apoyan. Bonitas palabras, creo que ahí, como lo dijimos, se demuestra perfectamente. Mi querido Eric, te dejamos para que sigas descansando. Vamos a ver si después podemos conversar. Ahorita estamos sin audio para ti, pero después vas a poder decirnos todo lo que piensas. Quédate igualito viendo el programa porque me imagino que estás pegadazo. Ahí está. El combate es backhand.